Vengo a los Estados Unidos persiguiendo un sueño. Poder representar a mi país dignamente. Comprarle a mi madre y a mi abuela su propia casa. Ver a mis hijas con una educación. Mis raíces están en México. Mis raíces están en Perú. Y mis sueños en esta gran nación. Latino soy y aquí estoy. Celebrando el mes de la herencia hispana por Telemundo 40. Este mensaje es presentado por South Texas Fork.